El tema que nos toca abordar en esta noche es llenando el vacío espiritual, para lo cual le pido a nuestro compañero Rolande Oliveira, tenga bien compartirnos el mismo. Compañeros y compañeras en Alcohólicos Anónimos, compañeras de Alanón, distinguidos invitados tengan muy buenas noches, mi nombre es Rolande y soy alcohólico. Continuando con el desarrollo de este principio del evento del grupo ejecutivo, vamos a hablar el tema llenando el vacío espiritual. Esa pregunta es milenial. Cuando digo que es milenial, es porque ante esa necesidad el ser humano siempre se ha encontrado. Desde que existió el primer hombre sobre la faz de la tierra, ha existido esa necesidad, porque si algo no se le ha dado importancia, siempre ha sido a la vida espiritual. Ya por el siglo XIX se empezó a hablar de esa espiritualidad. Antes se hablaba de la fe religiosa, como lo hablaba William Jen, Carlos Costavo Jung. Algunos científicos, como Zismundo Freud, se referían a esto, siempre con la palabra religioso, porque esa fue la que le daba énfasis a quererse adueñar de conducir. Hoy la ciencia no impresiona con ningún descubrimiento. Así lo mismo la religión dejó de impresionar porque perdió el ideal, se apartó del objetivo la religión. El único objetivo de un verdadero religioso es ser humilde. Y eso quedó a un lado. Quedó a un lado cuando el pontífice toma la palabra y toma el cargo de papa, dijo estas palabras. La iglesia católica está entre la espada y la pared. Y los únicos que le hemos puesto en esa situación somos nosotros, los mismos religiosos, los que estamos dentro de ella. A eso se refería. Se apartó el ideal, que es la humildad. La humildad no es para el que no tiene nada, la humildad es el que para que tiene, para el que va teniendo éxito, ese necesita humildad. El que no tiene nada, ¿por qué va a buscar humildad? ¿Se lo está llevando a la chingada? No, es el que tiene. ¿Ya han visto los alcohólicos que apenas ya va teniendo un negocio, un cochecito, hasta cambia su manera de caminar? ¿Ya se vuelve filósofo? ¿Ya habla de entender? Es que yo comprendo a él. Yo vi cuando ese grifo se inició, hicimos esto, ¿eh? Ese es uno de las situaciones. Pero metiéndolos al núcleo del tema, llenando el vacío espiritual. Siempre ha sido un batallar de las personas. Pero el problema está averiguar por qué ese batallar. Fíjense bien. Y esto va para nosotros, los alcohólicos. El alcohólico deja de beber. Y lo que menos le interesa, saber si tiene un vacío espiritual. Pero para eso, hay que saber los estragos que el alcohol ha hecho en nosotros, o la conducta, o la falta de moral. Porque la moral es la ciencia que dirige nuestros actos y le da forma a nuestra conducta. Y el alcohólico, nosotros fuimos inmorales. Teníamos unos actos indeseables, pecaminosos. Una cultura, una conducta deplorable. Ese ha sido el problema del alcohólico. El alcohólico no le enseñaron que se anduviera brinando en las calles. No le dijeron que todos los lunes iba a amanecer en la policía viendo el cielo cuadrado. A nadie le enseñaron eso. A nadie. Yo nunca estuve preso, ¿verdad? Pero ha sido una modalidad del alcohólico. Una costumbre. Aquí deben de haber alcohólicos. Estuvieron detenidos 10, 12 veces. ¿Va? Al alcohólico no le enseñaron a levantarse y a andar sin bañarse, sin resurarse, todos jodidos. No le enseñaron eso. El alcohólico tiene que darse cuenta que Dios los ha dado siete instintos. El instinto del ser. El instinto del tener. El instinto del actuar. El instinto del apasionamiento. El instinto sexual. El instinto social. Y el instinto de conservación. Siete instintos. Nadie tiene más. Nadie tiene menos. Hoy que yo soy catedrático de teología moral y teología mística, pues a los enseñistas tengo que hablarles de eso. Para que no se vayan formando a los pendejos. ¿No le van a decir chingaderas a la gente? Si vienes a confesarse, el kilo de frijoles va a valer un peso. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Los chingadazos van a llegar. Ah, ah, y ahí hay que darse cuenta el vacío espiritual. Por eso es que la persona es tenebrosa. El alcohólico cuando deja de beber los instintos le quedaron. Como ya han visto ustedes en una carretera que un trailer choca con un yeta y ven que el cochecito queda que no se sabe cuál es lo de atrás ni lo de adelante. Todo jodido. Ah, pues así queda el alcohólico cuando deja de beber. Tus instintos quedan mal. Todos torcidos. Pero vaya a ver al alcohólico. No, yo pertenezco al grupo ejecutivo. Y me estoy recuperando. Y estoy en un bendito programa y el cabrón no sabe ni el primer paso. Es más, soy el chiqueado de Dios. Y peor si lo eligen de RSG. No, caca, padre. En el ejecutivo me pusieron de RSG y dicen que soy el guía espiritual. Pobre cabrón. Si lo único que eres un mitotero de llevar y traer nada más, chismes. ¿Cuál guía espiritual? ¿Cuál guía? Le digo un día a uno, anda a platicar con Dalai Lama, el líder espiritual del Tíbet. Oh, está cabrón para ser guía espiritual. ¿De veras está cabrón? Sí. ¿Y por qué está cabrón? Porque no le gusta conocer la verdad. El guía espiritual tiene que caminar con la verdad en la mano. ¿Dónde? ¿Dónde se quiere dar cuenta el alcohólico de su verdad? Y la verdad es esa. Solo le puedo poner un ejemplo del instinto del ser. Un verdadero ser humano. Fíjense bien. Debe de ser. Antes de llegar alcohólicos anónimos y después de llegar. Esto. Debe de ser. Disciplinado. Ordenado. Responsable. Bondadoso. Generoso. Tadivoso. Justo. ¿Eh? Debe de tener moral cristiana. Uh, para que un alcohólico llegue así al grupo. No, está de latina. Si hay unos que ya tienen 20 años y no quieren darse cuenta de esto, ¿Vale? Fíjense, para ser más o menos un ser humano, ¿cuántas cosas hay que hacer? Ahora el instinto del tener. El alcohólico deja de beber. Y lo primero que hace es buscar lo material. Su problema no ha sido lo material. Sí, ¿cómo no? No, 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 no. ¿Y cómo pagaste la primera porretera? Siempre tuviste. Tu problema es tu conducta. Tu problema son las condiciones morales. Porque para llenar ese vacío espiritual, usted tiene que darse cuenta cómo fue su situación pasada y presente. No es cuestión de que vamos a llenar el... Allí es un día cometido un error la religión. ¿Ustedes creen que si yo les enseño a ustedes que esto fuera un retiro espiritual y estuviéramos hablando de la fe divina, ¿Ustedes creen que a todos se les va a poner a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, y que todos van a tener los mismos resultados? No es cierto. ¿Saben dónde? ¿Saben dónde? Cuando se manda el grupo de personas después de la plática, el retiro espiritual y se les da dos o tres horas que vayan a meditar, a que se encuentren. A que se encuentren. El primer punto para que una persona llene el vacío espiritual, el primer paso, que lo dieron los profetas, los apóstoles y los santos, a cada quien le costó un chingo, es empezar a amar. ¿Va? ¿Ese es el primer punto? Ah, bueno, dice el alcohólico, o dice cualquier persona, es que yo ya me amo. Entonces, ¿y los frutos de ese amor dónde están? Porque Jesucristo fue claro y no anduvo con tanta vuelta cuando le dijo, Pedro, Pedro era rebelde. Pedro era rebelde. Pedro era egocéntrico. Pero, ustedes, los evangelios, los hechos de los apóstoles, van a ver que el que tuvo actitud egocéntrica o de rebelde fue Pedro. ¿Ustedes conocen ese pasaje que cuando Jesucristo camina por las aguas? También Pedro dijo, mi madre, yo también, se dejo ir, ya lo está llevando la chingada al cabrón. Maestro, échame la mano que mi abuela lo sacó. Así hay mucho alcohólico, se deja ir a los huevos. ¿Por qué no le preguntaste a tu padrino? Padrino vale madre, yo sé lo que hago. Y cuando ya lo está llevando la chingada, padrino, padrino. Yo te lo dije, cabrón. El primer paso para llenar ese vacío espiritual es que usted se aprenda a querer. ¿Cómo es posible que una persona quiera a los demás sin querer ser? ¿Dónde va a llenar ese vacío espiritual? ¿Dónde? Ah, ¿y cómo le hago para que llegue ese vacío espiritual? Usted se ya honesto con usted. No, pero es que soy con los demás, ¿no? Con los demás vale madre que sea usted honesto. Sea sincero con los demás y honesto contigo. Así lo dice el primer paso. Yo no soy honesto con ustedes, ¿por qué? Yo voy a ser sincero. Hoy a mediodía les explicaba cómo el alcohol me chingó. Honesto conmigo. Yo tengo que ser honesto. Hoy en la mañana hablábamos de la esclavitud y el resentimiento. Eso solo se supera con la honestidad. Pero honesto, a mí nadie me ha calzado el resentimiento. Yo solito. Porque el resentimiento nace de no poder hacer algo o de que no lo dejen hacer algo. Y ahí nace el resentimiento. Es una lesión al ego y al orgullo. Ah, pues así es el vacío espiritual. Usted tiene que aprender a amarse usted. Cuando usted se ama, usted va a estar dispuesto a trabajar con la soberbia, con la prepotencia, con la onipotencia, con el orgullo, con la avaricia. Porque el alcohólico todavía se sigue refugiando en lo que Bill escribió. Óigaseme bien. Bill era un ateo de hueso colorado. Bill no era versado en teología, ni en filosofía, ni en psicología de la conducta, ni en psicología del desarrollo, ni en cienciología. Él no sabía ni más. Él solo sabía hacer números y pensar en dinero. Nada más. Entonces, para él no complicarse, y a esas alturas, cuando escribió el sexto capítulo, él no había platicado con los amigos de la medicina, ni con los amigos de la religión. Cuando escribe el cuarto paso, él ya había tenido grandes conversaciones con el padre Dobley, con el arzobispo Schumacher de la iglesia anglicana, con Harry Tibor, con Foster Kenny del negrólogo, y él ya tenía una amplitud cuando escribe el cuarto paso. Entonces, ¿ven cómo dice el cuarto paso? Y él lo pone así para no meterse en problemas. Dice así el cuarto paso, léanlo. Para no crear confusiones, vamos a hacer una relación universal de los defectos de los pecados capitales. ¿Ven cómo dice? Para no crear confusiones. Porque el pobre no se podía meter a la teología ni a la religión, porque él no sabía ni madre. Por eso leían el cuarto paso, para no crear confusiones. ¿Eh? Entonces puso los siete pecados capitales que la religión inventó en el siglo XI para manipular a la sociedad. Y le pone lujuria. Yo no creo que un alcohólico sea tan lujurioso. No cumplen en su casa y van a andar chingando ahí afuera. Eso no es cierto. Yo no creo que sea tan... que padezca de gula. Pues si padece de gula, andan de grupo en grupo de aniversario. Allí sí. Que se vaya a Zambora a desayunar todos los días a ver si padece de gula. Mi madre. ¿Va? Dos platos de comida y lo dejaron sin dinero. El desayuno vale como ciento y pico ahí. ¿Va? ¿Cuál gula? ¿Cuál gula? Eso no existe, hombre. Pero sí existen los defectos de carácter del miedo. Mientras usted no se dé cuenta de eso, usted no puede dar paso a solucionar el vacío espiritual. No, pero si es que Dios... No, señor. La espiritualidad no tiene que ver Dios ni la religión. Eso es usted. Pero para eso tiene que darse cuenta quién es usted y cómo está. Y decía Santa Rosa de Lima, si algo es difícil, ese viaje que uno tiene que hacer interiormente, al alcohólico no le gusta saber cómo está desarandeado. Acuérdense que nosotros, y yo he hablado de ese tema, los cuatro gigantes del alma, el gigante número uno, que es parte de nuestra biología, que es el miedo. El miedo tiene los defectos de carácter que no queda afuera ningún ser humano, peor un alcohólico. Y voy a mencionar, voy a enumerar, los defectos de carácter del miedo. Van a ver que no aparece ninguno de los siete pecados capitales. Mire bien, el alcohólico es tímido, cobarde, escrupuloso, excéptico, vanidoso, aburrido, hipócrita y mentiroso. Eso es lo que el alcohólico tiene, ser humano. Esos son los defectos de carácter del miedo. Ahora viene el segundo gigante rojo, la ira. Los defectos de la ira son de carácter. La envidia, el odio, el resentimiento y la venganza. Una persona iracunda, ay cabrón, mentalmente mato un chingo de gente. O desea que le pase un trailer por ahí. Esos son los defectos. ¿Dónde están los siete pecados capitales? No, nosotros estamos más de la chingada. No hombre, ¿qué nos daría yo si el día que yo tuviera solo los siete pecados capitales, yo no vengo alcohólicos anónimos ni madre. Allá me las arreglo. Si quiero comer bastante, trabajo. Si le quiero dar rienda a la lujuria, pues me dedico a andar ahí de mi totero y no trabajo. Hay muchas formas. No es cierto, hombre. ¿Cuáles siete pecados capitales? ¡Oh! Ustedes, los que hoy son casados, lo que hoy es su esposa, lo que hoy es la mamá de sus hijos, cuando la conquistaron, tuvieron que echarse un par de pellas y no, no le enamoraban. Ahí está lo tímido. ¿Ah? Se ponían pedo para sacarla a bailar. Estaban tocando un tipo de música ranchera y ustedes bailando otra chingadera. ¡Val! ¿Comandaban pedo? Decía la pareja, bueno, ¿y este cabrón qué? Porque para allá y para acá. ¡Val! Comandaba pedo y tal vez estaban cantando, ¿qué? Un tango. Un bal. Así es. Porque sin ese trago, nosotros no podíamos hacer nada. Yo igual, yo de, con mi par de pegue, yo me di un ochenta y me sentía, yo era chingada, sentía que el pie derecho igual que el izquierdo, ¡sí me sentía! Sí, pero el problema era cuando pasaba la reacción. ¡Ay, cabrón! Otra vez. Porque la vida del alcohólico esa fue frustración, resentimiento, autocompasión y botella. Otra vez, frustración y de ese círculo no salíamos. Resentimiento, autocompasión y otra vez botella. Eso es lo maravilloso de este programa. Cuando Bill dio la plática el 44, el 49 y el 28 de mayo del 58, eso les habló a los médicos, les dijo, esto es lo mejor de la ciencia. Porque esto, el programa va directo a la conducta, a la moral y al área espiritual del alcohólico. Díganme ustedes, un alcohólico que quiera llenar su vacío espiritual, ¿usted cree que lo va a llenar con el dogma? El dogma tiene su valor, pero eso es personal. Yo tengo un hermano jesuita que él todos los días de la mañana se levanta a rezar el rosario, él, pero no le dice a nadie que ande siendo, él, porque es un dogma de fe. Eso es un dogma de fe. El problema es que, no, y que tienes que rezar el rosario, y que mira que no se que, y que ya que, no, si es que no todos somos iguales, y aquí está un tema el cual se van a dar cuenta que no todos somos iguales. ¿Ustedes creen que todos son tímidos? No. ¿Ustedes creen que todos son, este, vanidosos? No. Hay unos que no tienen nada de vanidad, ni nada de prepotencia, pero tienen una esquizofrenia de las mil chingaderas. ¿Va? Entonces dice el sexto paso, no, pues es que el alcohólico habla de lo que no tiene, y de lo que tiene nunca habla mi madre, el cabrón. Yo tuve que someterme a un análisis. Yo fui una persona tímida, acomplejada, traumada. ¿Eh? Yo eso fui. Los complejos. Entonces, ¿qué sucedía con los complejos? El alcohólico dice, oigan, ¿y por qué soy tan enojón? El otro dice, oigan, ¿y por qué soy acomplejado? El complejo y el trauma es producto, es el fruto de la ira. ¿Eh? Entonces usted tiene que trabajar la ira, porque hay alcohólico que deja de beber y no sabe que hasta lo, tiene hasta la madre los complejos. ¿Van a preguntarle? No, mire, es que yo soy apartado, soy callado, mi madre. ¿Y cómo cuando te echabas un par de tragos bailabas hasta en la plaza? ¿Ah? Cantabas canciones que ni las había. Yo oía un alcohólico una vez bien pedo cantando, me dejaste agarrado de un poste y esa que en la casa, sepa madre, yo, yo no sé, cantando, pedo. ¿Ah? Así, el alcohólico así es. Uno tiene que darse cuenta, yo soy consciente, ¿para qué? ¿Por qué voy a tener miedo? ¿O por qué me...? No, yo tengo que decir, yo fui una persona que me comieron los traumas y los complejos. Yo fui traumado. Yo quería caminar igual que todos ustedes, hacer lo que hacían ustedes. No se podía, no se podía. Entonces me volví a iracundo, con ira. ¿Usted quiere que le baje el aire? Trabaje los complejos. Trabaje los complejos. ¿Quieren ver un cabrón enojado, así, enojado en un grupo? Díganle, insístanle que pase a tribuna. Uh, se pone la tribuna, y voy a tu puta madre ¿y tú qué? ¿Por qué me dices eso y que no sé qué? ¿Vale? Así. En lugar de decir, no, no compañero, disculpe, sí, yo sé que ustedes lo están haciendo como una verdad, pero yo estoy bien culero, soy bien acomplejado. Fíjense que cuando subo a la tribuna se me olvida lo que voy a decir. Así me pasó a mí las primeras veces en el tres legados. Me ponía a llorar. O los complejos. Entonces, mientras usted no se dé cuenta de eso, ¿cómo va a llenar un vacío espiritual? Yo no crean que lo tengo lleno. trabajo todos los días solo por hoy para mantenerlo ahí. He criado varios hábitos. He criado el hábito de la disciplina, del orden, de la responsabilidad. He criado el hábito de la oración. Tengo el hábito de meditar sobre mi persona, no sobre ustedes, de la mía. No crean que soy un gran meditador. No, yo le batallo porque mi mente no está bien. Mis emociones no están bien. Porque todos los problemas de índole espiritual solo se pueden combatir con cosas habituales, con el hábito. ¿Creen ustedes que una persona se pone a meditar hoy en la mañana y no vuelve a meditar hasta que vuelva el otro año el grupo a cumplir? No, así no. Es todos los días. Yo hoy en la noche que me lleven a la central, me subo al camión, al ETN, y voy en mi asiento solo, cierro los ojos y a meditar. ¿Y por qué lo hace? Pues así lo dice el décimo paso y como yo no me gusta andarle cambiando a las pendejadas porque el alcohólico hoy le cambia un puño de cosas. Vayan a revisar los libros. Hoy la glosa 51 ya nos dice como decía antes. La glosa 51 decía así, dice Bill, cuando el sufrimiento me puso de rodillas entonces pedí el don de la fe. Hoy no dice así, dice cuando el alcohol me pone de rodillas. Eso es una gran falsedad, el alcohol no ha puesto de rodillas a nadie. Si ahorita toda esta gente yo que está aquí y mi persona los echamos un trago, pues hazlo para poner de rodillas, los ponemos a bailar ahí a gritar y vale madre y que no sé qué y esta sesión de compartimiento la convertimos ahí en carnaval, todo el mundo bailando y obligamos al de los equipos que ponga música. No es cierto. Es el sufrimiento que pone de rodillas a la persona. Ese fue el que me hizo a mí contra la fe. En ese punto yo no estoy de acuerdo con la religión. No estoy de acuerdo cómo se ha manejado eso. La religión dice que el sufrimiento es el fruto del pecado y eso no es cierto, es una falsedad. ¿Eh? Eso es una falsedad. Para nosotros el sufrimiento ha sido el trampolín que los ha llevado al camino de la fe. Pero no la fe religiosa, no la fe eclesiástica, la fe divina. Yo me gustaría que ustedes estudiaran religión. Es imposible, pero sería bueno para que se den cuenta el puño de contradicciones que hay. Solo le puedo decir una porque son puños. Hoy que soy profesor de religión, yo me doy cuenta que hay un puño de contradicciones que están bien allá, pero ya me quedaba callado cuando yo era un estudiante. Le puedo poner una. La Santa Madre de Iglesia dice que hay que orar por los muertos. Pero también la de Santa Madre de Iglesia dice que hay un infierno y el que está en el infierno ya se chingó, no necesita de nada. Y también dice que hay cielo y que el que está salvo ya se salvó, tampoco necesita de nada. Entonces, ¿por qué en chingados hay que orar? ¿Vale? Ahí está. Ahí está. ¿Y cómo es? Un puño. Ya me salió una vez una persona cuando dije Padre, pero si las ánimas, cabrón, una palabra inventada, ánimas le pusieron desde que existieron los cementerios. Ánimas. ¿Eh? Desde que existieron los cementerios apareció la palabra ánima. Allá en Sudamérica ánima es una planta como el orégano. Sí, que le dan a los niños cuando tienen diarrea. A ver si la ánima del niño está enferma, sepa Dios, pero eso le dan. Amarga hasta la madre. Un día agarré una hoja y yo, ay cabrón, parecía aquí, parecía aquí, ¿no? Nosotros tenemos que entender que a nuestra capacidad, a nuestro nivel de debilidad, tenemos un vacío espiritual. y es deber, es un deber trabajar por ese vacío y ese vacío comienza con que la persona tenga buenos modales, buenas costumbres y buenos hábitos. Y aquí voy a tocar un punto que le va a parecer una tontera, pero lo espiritual es algo luminoso, es algo brillante, algo grande, algo sustantivo, algo sólido, algo que transforma al ser humano. El hombre espiritual, la mujer espiritual, él disfruta de toda la naturaleza, porque la naturaleza es para disfrutarla, pero cuando se vive, cuando se ha llenado ese vacío espiritual, cuando a usted le significa amargura, cuando no hay sol, cuando está lloviendo, cuando hace frío, cuando hace calor, es porque usted tiene un vacío espiritual. Porque si usted ya tuviera solucionado ese vacío espiritual, usted lo primero que dijera, gracias Señor por esta agua tan linda que está caída. Si no hubiera y te hubiera un sol, gracias Señor por este sol. Cabrón, si en Alemania los papás llevan a sus hijos a excursiones a que vayan a conocer el sol, porque da una vez al año. ¿Sí? Ahí el muchacho, los papás que no llevan a los hijos en excursión a enseñarle el sol, se crían sin conocer el sol, pues ahí pasa solo nevando, oscuro, ciertas partes de la Europa del Este. Agarran a los niños y se los llevan a que vayan donde da el sol para que conozcan el sol, porque si no, no lo conocen. Uno tiene una persona espiritual, cuando ha resuelto ese vacío, no tiene por qué estar en contra de la naturaleza, tiene que estar en contra de su concupiscencia, como dijo Jesucristo, habiéndole dado cabimiento a la concupiscencia, la concupiscencia le da luz al pecado y el pecado a la muerte. Eso es lo que hace la persona cuando tiene un vacío espiritual. Es más, esto es lamentable decirlo, pero ustedes lo saben mejor cómo vive la sociedad. Una persona con un vacío espiritual no puede hacer el papel ni de mamá ni de papá. no lo puede hacer. No, todo le causa aburrimiento. Yo he escuchado madres de familia, ay padre, gracias que ya va a comenzar el ciclo al curar, ya no aguanto estos cabrones que se vayan allá. ¿Va? Y ella decidió tenerlos, porque a mi modo que la agarraron del pescuezo. Los papás igual peor el alcohólico. Papá, fíjate que tengo una tarea y eres, dile a tu mamá, dile a tu mamá, ella tiene, yo ahorita estoy ocupado, estoy estudiando aquí, ¿no ves que voy a hacer el MC y que no se quede y que ya que quede? ¿Eh? Porque el alcohólico tiene esa debilidad. No, no. Seye usted MC o RSG, lo madre que sea, siempre va a existir alguien que va a ser, pero se pone. Y que el servicio, y que el MC, y que el área, y que el distrito, y el pobre cabrón de la chingada. Ay cabrón, eso debe ser, yo hasta MC he llegado, ¿verdad? Pero yo me imagino que un MC sin haber llenado ese vacío espiritual. Una vez me dieron un tema, en Michoacán, ahí en Morelia a los 50 años de llegar el mensaje. Me pusieron, ah, el padre Roland va a hablar sobre los, ¿cómo se llama? Una palabra que le dicen a los perros. ¿Cómo es que le llaman? Un perro así, pues, no, no, cuando son así educados, que son así con su amo, ¿cómo le dicen? No, ya se me fue esa palabra. Pues como yo no acumulo con los perros, por eso no se me ha quedado. Noble. Ah, sí, noble, sí, ¿verdad? Noble. Ah, pues me pusieron el tema a los nobles servidores, cabrón, les dije, el único noble que conozco es el perro. ¿Cómo que los servidores? Vayan lamentando a la madre, maltratando a la gente. Es cierto. O sea, ponen cosas a los güey, solo porque se les ocurre. es necesario que llenemos ese vacío espiritual y cómo lo vamos a llenar. En nosotros está el medicamento. Aquí están las herramientas. Yo no tuve que ir a Roma, ni tuve que platicar con el asobistado, ni tuve que estar allá en la OSG, ni tuve ninguna. yo aquí lo busqué. Es que bonito es disfrutar los amaneceres. Es que bonito es disfrutar cuando amanece lloviendo, cuando está ese sol. Qué bonito es. Fíjense, cuando una persona tiene un vacío espiritual, nunca se compara hacia abajo, solo hacia arriba, va en un centra y ella va viendo, ay cabrón, este es mi coche, quisiera ir en esa Homer allá, ay cabrón, ¿por qué no ves al que va con el sur acá? Dale la chingada espiritualmente, ay mirá, Julano vive en aquella colonia, bosques, y yo quiero, y yo, vejate donde estoy, comparate con los que están en el basurero, mire cómo estamos de mal, porque la espiritualidad es necesario desde que la persona entra en uso desde que se tiene razón, pero ¿saben por qué? Porque el ser humano siempre, si ha decidido dejarse gobernar por los hábitos y los deseos y nunca por la razón, uno tiene que dejarse gobernar por la razón, dice San Agustín, solo a través de la razón podemos encontrar, estar agarrados de la gracia de Dios, claro, el alcohólico le batalla, porque el alcohólico decía yo a mediodía, tiene 60, 70 años, pero sus emociones las tiene de 14, de 15, de adolescente, ¿qué razón va a tener? Cabrón quiere la razón, pero del otro ser humano, no, busque la razón natural, la divina, esa, pregúntese por qué está acá en el mundo, cuál es su misión, y vaya aceptándose tal como es, ese es el principio para llenar ese vacío espiritual, decía Jesucristo, el que me acepte a mí, acepta al que me envió, el que acepta mi palabra, le correrán de su interior ríos de agua viva, no que rezan, sirven, y andan ahí en eventos, y andan en congresos, en convenciones, y no se aceptan los cabrones, muchos están aquí, yo no sé por qué, pero están sufriendo por el cabello que tienen, por la panza que tienen, por el color que tienen, por la mujer que tienen, cabrón, si tú la elegiste, nadie te la dio a huevo, no, yo tuve que aceptarme, la palabra aceptar es sinónimo de descanso, uy, cuando uno se acepta, vieran que uno ya no lucha por nada, yo estoy aquí, y ya, va, yo sé que soy diferente a ustedes, y así me acepto, y qué bueno que soy diferente a ustedes, qué bueno, va, nosotros los seres humanos, siempre los parecemos más en los defectos que en las virtudes, ¿por qué no los fijamos mejor en las virtudes que tiene cada ser humano? Si usted no se acepta, nunca va a encontrar el amor, porque alguien que no acepte, y le voy a poner esto en el término social, fíjense bien, hagan de caso que uno de ustedes tiene un hijo en Torreón, y solo le llegó la noticia de un aleteo que estuvo por allá, y de repente le llegó la noticia, como él no lo conoce, él no lo va a aceptar, no, aunque hoy ya se chingaron porque con el ADN pues no se pueden echar para atrás, no lo conoce, no se puede aceptar, entonces usted es igual con usted mismo, yo tuve que conocerme para aceptarme, tuve que conocerme, para eso tuve que entender que yo soy humano, que tengo lo que tienen ustedes, emociones, siete emociones, decía yo a mediodía, la vanidad, la lujuria, la gula, son emociones que son necesarias, decía un profesor de filosofía hindú, le decía a sus alumnos, que tenían que eliminar una emoción, perdón, un sentimiento cada mes, o cada año, eso no es así, la emoción es justa y necesaria, la emoción siempre la vamos a vivir, el sentimiento, nosotros tenemos tres áreas, emoción, sentimiento y pasión y las primeras en dañar esas tres áreas es nuestro pensamiento porque estamos faltos de cordura, faltos de sano juicio, una persona sin sano juicio no tiene cordura y le voy a poner un ejemplo, fíjense bien un alcohólico que ustedes le pasaron el mensaje que lo han visto meses, años, ahí en las calles, todo jodido, ya abandonado, corrido de la casa, que solo en la cárcel, ah va, y luego lo invitan al grupo y llegó, en las circunstancias que sean, llegó, a los seis, siete meses el muchacho se va, ya no quiere saber del grupo, esa persona, lo que está falto es de sano juicio, ¿cómo es posible que alguien que vea que su tragedia, su vida ha sido una miseria y le enseñaron un camino donde ha cambiado su manera de ver, de pensar, su manera de vivir, la manera de tratarse, el que ya se baña, se viste y se retire de eso? Él no está falto de otra cosa, nada más de sano juicio, ah pues lo mismo es el alcohólico que ya está en los grupos, que ha decidido este camino y que ha descubierto que este camino no lo puede cambiar porque le está dando resultados, entonces esto es una secuencia, esto es un proceso, a eso se le nombra proceso, buscar la vida espiritual, es lógico, yo lo entiendo, yo no soy niófito en la sociología, estudié sociología y conozco el objetivo de la sociología, lo dice que somos personas gregarias, lo dice que tenemos problemas con la emoción, lo dice que somos personas que tenemos desajustes emocionales, fíjense bien, pero que sucede con el alcohólico, el alcohólico es lo que menos le interesa, pensar que es un ser gregario, pensar que está invitado a mejorar su conducta, pensar que tiene que llevársela bien, lo que dice la primera tradición que es la base moral de la primera tradición, el bienestar común debe tener la preferencia, eso es moral y es cuestión de conducta, ¿eh? como la base moral de la onceava, si la onceava es verdad, nuestras relaciones públicas están basadas más en la atracción que en la promoción, esa es la base moral, todas las comodidades del mundo tienen que apegarse al término de atracción y todas las organizaciones están pegadas a la promoción como la Cruz Roja y otras instituciones, el alcohólico tiene que hacer un poquito de genialidad, un poquito de actitud de ser humano y darse cuenta por qué está en el programa, cuál es el objetivo del programa, el programa en ningún momento nos habla que tenemos que crecer en coches, en dinero, en cosas materiales, cambiar de señora, cambiar de hijo, no, el programa en todos sus ángulos los invita a que los demos cuenta de la pobreza espiritual que tenemos dado al problema llamado alcoholismo y está ese vacío cuando una persona le tiene miedo a la muerte y a la vejez tiene problemas espirituales, cuando una persona tiene temores ir a trabajar un trabajo que siempre lo ha hecho y después resulta que tiene esos temores es porque está falto de espiritualidad está pobre tiene un vacío espiritual por eso es que siente esos temores irracionales usted no se preocupe por el miedo el miedo allí está aprenda a vivir con él minimícelo hágalo pequeño no deje que tome fuerza no, el problema de nosotros no es el miedo son los temores irracionales miedo a ir a trabajar miedo a esto el miedo acá ese temor psicológico que usted ha criado eso no tiene que ver con la moral no tiene que ver con las actitudes tiene que ver con la espiritualidad yo sentí esos temores yo sentí esos temores y todavía cuando a mí se me da la oportunidad de trabajar vaya en el área pedagógica a dar clase en la escuela medicina o en el seminario los primeros días me pongo inseguro el primer día las primeras clases ya ha pasado un día ya yo estoy consciente soy alcohólico no tengo que hacerle caso a eso no tengo tengo que revisar mi área espiritual me habré descuidado de mi oración de mi meditación me habré descuidado ¿por qué dice el décimo paso? el décimo paso que tenemos diariamente que hacer un inventario de todo muchas veces durante el día hacemos cosas fíjense bien que tienen que ver para empobrecer el área espiritual ese vacío por eso el décimo paso los invita a que nosotros hagamos un inventario yo todos los días lo hago todos los días lo hago ¿eh? porque yo 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 le batallé mucho sufrí mucho cuando tenía ese vacío espiritual yo no sé si lo tengo a un nivel aceptable yo no sé yo lo único que sé es que hoy le batallo menos entonces como he descubierto esa clave he descubierto esa fórmula entonces yo lo sigo haciendo hay días que me levanto y no tengo ganas yo tengo que hacerlo porque dice el programa usted aquí en Alcohólicos Anónimos tiene que aprender a hacer cosas que no le gustan y dejar de hacer lo que le gusta porque la palabra gustar es mal interpretada y mal aplicada fíjense bien y esto hoy platicamos hace rato con alguien que es profesional que le agradezco que se me tomó que me tomó en cuenta para platicar esos asuntos fíjense bien la palabra gustar sí existe sí existe y es aplicable desgraciadamente nosotros nosotros ya se los pasó la etapa de aplicar esa palabra gustar eso es para niños de 6, 7, 8 años ya nosotros ya es pura vergüenza es que yo estoy haciendo esto porque me gusta no cabrón hace lo que te va a servir lo que necesitas no es que yo hago esto porque me gusta si es que no eres una criatura el niño sí el niño le dice a la mamá cómprame un coche ese cochecito hijo para que es que me gusta mamá pues sí porque es un es un niño inocente él no tiene ideales propósitos ni nada él está bien que haga las cosas porque le gustan pero nosotros andar haciendo cosas que le gustan el programa tiene razón usted tiene que dejar de hacer las cosas que le gustan porque usted tiene que buscar hacer las cosas como adulto por eso es que nosotros mantenemos ese vacío espiritual solo porque no yo hago las cosas yo hoy sé que a mí lo que me ayuda es la disciplina el orden y la responsabilidad lo que me ayuda es ser educado respetuoso amable generoso bondadoso y justo eso es me gusta mi madre no me gusta cuando voy de todas las casas tú te guste al aeropuerto hijo de su puta madre que no sé qué y que ya que aquí cálmate cabrón no te llevan a la fuerza y subo al avión ya ven esos aviones voy a caer allá abajo mi amor oigo unas ancianas que van atrás que comienzan el padre nuestro y no lo terminan porque el avión en veces así y por allí se pasan unas corrientes de aire mi amor no crean que sea pues sí pero estoy haciendo lo que como dijo san pablo hay que hacer no lo bueno sino lo correcto lo correcto y yo eso hago lo correcto ¿por qué? porque ando de mi totero con los alcohólicos yo los necesito a ustedes me gusta no pero los necesito el día que yo me vaya de ustedes me lleva la chingada y tengo no porque me guste sino por necesidad tener que verlo bien porque si yo me pongo a verles a todos ustedes aquel está de la chingada aquel está jodido uy ahí voy con delirios entonces me agarran los cuatro jinetes aturdido frustrado deprimido y todo jodido como muchos alcohólicos ahorita me acaba de decir uno por ahí padre sabe que no acepto estar con tanto cabrón medio loco cabrón y tú estás bien ¿acaso? no hombre ahí está ¿y por qué? es que eso es lo que te conviene y a usted le conviene claro que sí ¿ve la diferencia? estar ahí tirado con la botella humillado a estar aquí tomando café sin pagar sí porque yo eso fue hoy ya no tomo café pero cuando yo llegué al grupo algo me gustó fue eso que me daban café y no daba dinero fue ni tenía entonces uno tiene que dejar de hacer lo que le guste todas esas cositas tienen que ver con ese vacío espiritual porque ya dejen de andar con esa necedad que Dios dame todo que Dios Dios da las herramientas alcohólicos anónimos es una herramienta los doce pasos es otra herramienta la tribuna es otra herramienta el padrino es otra herramienta y no es el padrino el que va a solucionar las cosas es la continuidad yo este que hice me hice de un padrino a los siete meses este es mi padrino y yo he continuado con él hay que vea él si piensa que soy bien pendejo más que él vale madre yo le hablo tres veces por semana y le consulto hay alcohólico aquí que tiene que apadrinarse hasta para ir al baño pero ni madre que lo hace que chinga su madre que acá soy yo si es mi dinero que voy a gastar y que no sé qué ah pues síganle voy a ver cómo van a seguir y ahí después andan ahí llorando es que no yo me siento mal no da resultado el programa no el programa da resultado lo que pasa es que a usted no le gusta la continuidad no crean ustedes que es solo así y el vacío espiritual cómo se llena no cada quien tiene que revisarse porque la fórmula que va a ocupar es diferente ustedes no pueden actuar como yo actúo yo tengo algunas cosas el programa está para todos fíjense cómo dice el programa para gente como yo fíjense alcohólicos anónimos le va a ser más fácil ayudarle a aquel que nunca tuvo fe que aquel que tuvo y la perdió ese soy yo yo fui un hombre de fe y el alcohol me chingó llegué a teo alcohólicos anónimos muchos de ustedes no a pesar de las circunstancias en que llegaron ustedes todavía llevaban una piscacha de fe pónganle fe eclesiástica pónganle fe religiosa porque lo dudo que lleven fe divina porque el que tuvo fe divina pues ni alcohólico es allá se está echando sus traguitos socialmente no un cabrón que tiene una enfermedad espiritual para que la ciencia se haya doblado y hasta 1952 aceptara esto como una enfermedad porque toda la vida han habido enfermedades óyase bien toda la vida han habido enfermedades orgánicas y espirituales de cada 100 enfermedades el 93% son orgánicas representadas por dos infecciones tanto virales como bacteriales eso se encarga la ciencia médica en solucionar el 93% pero el 7% son espirituales y siempre han existido desde que existe el primer ser humano tuvo enfermedad espiritual Moisés Jacob Santa Rosa de Lima Santo Tomás Moro que fue abogado de profesión a saber a cuánto es chingaría pero fue santo si tiene que ser el único santo que hay en la historia yo soy un coleccionista de biografías de santos dice que el único santo que fue alcohólico Santo Tomás Moro era abogado de profesión pues no hay duda que chingó algún puño como vivía entre los santos se chingó algunos tres santos no se vayan a enojar los abogados que están aquí entonces toda la vida han habido enfermedades espirituales lo que la ciencia médica le nombra es incurable por eso en Ginebra Suiza la ONU la Organización Mundial de la Salud tiene reunido ahí los mejores científicos de este planeta esos científicos tienen unos catálogos donde están las enfermedades incurables son espirituales pero espiritualmente se pueden curar la primera y la del corazón la segunda es el cáncer la tercera es el alcoholismo la cuarta es la gripa la quinta la intercesión arterial la sexta es el sida y la séptima que le acaban de agregar el lupus la ciencia no tiene mérito no tiene pero nosotros si la encontramos alcohólicos anónimos así lo dice el capítulo 2 hay una solución ¿eh? hay una solución porque nuestro problema la enfermedad y este alcoholismo los ha dañado el alma el espíritu y el cuerpo miren que que contagiosa es no contagiosa hacia afuera contagiosa hacia adentro porque es una enfermedad espiritual debía de dañarlo solo el espíritu pero contagió el alma y contagió nuestro cuerpo entonces Bill como no era versado en neurología ni en psicopatología entonces le puso es una enfermedad perversa del alma ¿sabes? pero ¿por qué es que los enfermamos del alma? el alcohólico tiene que darse cuenta yo tuve que darme cuenta que yo acabé con las tres cosas que protegen el alma porque el alma no tiene no tiene que relacionarse con la inmundicia el alma tiene tres cosas que le protegen que se llama resistencia fortaleza y prudencia esas son las virtudes que tiene el alma pero el alcohólico por tanto deseo tanto meterse a bronca terminó con la resistencia y con la fortaleza y con la prudencia la prudencia es para no hablar a los pendejos ni meterse a problemas a los pendejos nosotros para eso fuimos buenos el alcohólico se metía en negocio después andaba llorando el cabrón ya lo andaba metiendo al bote si, si como no cuenta conmigo y pongo tanto y que no se que tal vez el dinero no era de él por no ser prudente hablaba a los pendejos por no ser prudente que dice el programa dice el alcohólico se codió con el bajo mundo eso no es ser prudente yo no creo que hoy ustedes los que son alcohólicos del grupo ejecutivo se vayan a reunir allá con delincuentes que andan allá por la orilla ¿verdad que no? ah, hoy han logrado entender eso no es porque sean honrados miedosos los cabrones por eso entonces es una enfermedad contagiosa que nace en las emociones fíjense bien por eso en aquellos entonces cuando empezaban a surgir las escuelas de psiquiatría allá por 1900 por 1910 fíjense bien en el siglo XX pues había una empuna ahí entre los seguidores de Carlos Gustavo Jung y los de Simón Dofroy ya Carlos Gustavo Jung ya hablaba de la fe religiosa porque desconocían el mundo espiritual pero él se refería a eso a la fe divina entonces hablaban de la fe religiosa los seguidores de Simón Dofroy no estaban de acuerdo porque Simón Dofroy tenía su propia teoría los dos eran contemporáneos pero cuando se metían al mundo que son mundos diferentes tanto el de la religión como el de la espiritualidad tenían controversia habían una serie de contradicciones pero los dos tenían razón uno en el momento le daban la razón Carlos Gustavo Jung todos los que tuvieron enfermedad espiritual congeniaron con su idea lo de Simón Dofroy sí pero hubo que esperar otro siglo y decía Simón Dofroy no la religión es una fantasía confortable por la inmadurez del hombre pero cuando el hombre madura emocionalmente a la luz del conocimiento moderno no va a necesitar de la religión y es cierto pero se vino a dar hasta después esta enfermedad espiritual no puede no puede la religión solucionar no puede en primer lugar la espiritualidad no tiene nada que ver la religión ustedes pueden ser espirituales sin ser religiosos y pueden ser religiosos y vivir de la chingada espiritualmente es más Dios no tiene nada que ver con la espiritualidad Él lo dejó Dios ordenó que el Espíritu quedara aquí y les dijo me voy pero no los dejo huérfanos les mandaré un consolador que estará con todos vosotros hasta el fin del mundo que es el Espíritu Santo y cuando hayan recibido el poder no les dijo el Espíritu el poder que es el que nosotros necesitamos no, no es el Espíritu es el poder cuando hayan recibido el poder del Espíritu Santo entonces me serán testigos en Samaria en Jerusalén y en los últimos confines de la tierra de eso carecemos nosotros del poder ¿dónde está? es más muchos de ustedes no han encontrado el poder de la oración ¿y cómo se consigue el poder de la oración? solo con el hábito ¿y cómo encuentro yo los daños que tengo personalmente con el hábito del inventario? ¿y cómo yo puedo profundizar la luz de la razón a esa parte oscura a través del hábito de la meditación? todo todo lo que tenga que ver para solucionar problema espiritual todo tiene que ser a base de hábito 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 y hábito ¿vale? es más dice que usted cría el hábito de leer póngase a leer usted sabe que la mente del ser humano siempre hay un día a la semana al mes que está captada está preparada para captar como no se sabe como no se sabe qué día pues hay que tener el hábito de leer no es que no se me quede el lunes vale madre sígale el martes no es que tampoco sígale el miércoles y el sábado se le vino a quedar ¿eh? yo soy un estudioso tengo el hábito de leer y no crean que todos los días se me queda hay días que leo de 6 a 8 y no se me queda ni madre pero hay días ya como ni me preocupo qué día digo a leer y todo se queda así la mente del ser humano ah pero ¿cómo es que usted tiene que encontrar ese día a través del hábito? no pero solo son buenos para dormir y para comer y para chingar ese hábito sí lo tienen vale yo a mí no se me ha quitado el de chingar todavía ahí lo tengo vale ya se terminó el tiempo vamos a entrarle a la séptima vaya echándole ahí el día 20 ahí le seguimos al ratito vamos a morir padre bueno les pedimos que tomen sus asientos que sean prudentes para que dejen escuchar a los demás porque en un salón encerrado así como este con poquito que se mueve la persona ya se siente el ruido vamos a continuar con la plática del vacío cómo llenar el vacío espiritual eso no es tarea de los religiosos si alguno se actonombra tener la respuesta eso tiene un poco de falsedad eso no es tarea de la religión esa es tarea de cada uno de ustedes de cada uno de ustedes y comienza con una pregunta sencilla cómo quiere vivir cómo le gustaría vivir y si usted se ha hecho esa pregunta fíjese bien no tiene que estar viendo hacia afuera tiene que verse hacia adentro porque ahí va a encontrar la respuesta para llenar para llenar ese vacío espiritual se necesitan las modalidades se necesita lo habitual se necesitan las costumbres esas costumbres tan sensatas que los invita la moral entonces el vacío espiritual siempre va a estar allí siempre y cuando porque dicen algunos no es que yo le voy a pedir a Dios que me dé felicidad no momento la felicidad la va a encontrar usted a través del entendimiento lo que Dios le va a dar es paz porque la paz no se la puede dar fíjense bien las cosas que son decreto divino y decreto humano lo que hemos estudiado derecho canónico lo que hemos pasado por esa disciplina sabemos como lo dice San Juan de la Cruz que es el fundador de la teología mística San Alfonso de Ligoria grandes doctores de la iglesia el fundador de la teología moral oígaseme bien nosotros tenemos que buscar en nosotros esa esa respuesta de cómo queremos vivir cuando Nicodemo se va esta es anécdota en el evangelio y le dice a Jesús bueno y yo que tengo que hacer para hacer le dice volver a nacer Jesucristo le hablaba en arameo volver a nacer significa como lo decía Juan el Baptista cuando predicaba en el Jordán ayudado por Andrés y Juan eran hermanos Andrés Juan y Pedro eran hijos de Zebedeo Zebedeo tenía una flota de lanchas donde se pescaba allí en el Jordán en ese tiempo el Jordán cruzaba era caudaloso había mucha agua hoy lo que pasa en el Jordán en un año de agua pasa y media hora en el Amazonas Jordán es el río que divide entre Israel y Jordania fíjense bien Zebedeo era dueño de una flota de lanchas y sus hijos allí trabajaban Pedro Andrés y Juan y en sus ratos libres le ayudaban a Juan el Baptista a baptizar ustedes saben que Juan el Baptista no se llamaba Juan el Baptista se llamaba Juan el Precursor llegó a un lugar que se baptizaba se daba un chapuzón en el agua y por eso le pusieron Juan el Baptista Juan el Precursor quiere decir adelante de él tenía que enderezar la senda no es camino senda la palabra senda en el griego antiguo significa una manera de pensar lo que dice el primer paso cambio de actitud y actividad lo que dice la glosa uno de tal como lo bebil cambio de personalidad no cambio de ropa ni de mujer ni de coche de personalidad eso en el griego se llama meta oía cambio eso era lo que hacía Juan el Baptista que cambiara la gente que cambiara que no era lo que ellos pensaban como ellos decían y como ellos veían las cosas eso es lo que los envía el programa yo soy un tanto estudioso de la historia religiosa yo no he conocido un libro tan maravilloso en ninguna religión no lo tiene ni el judaísmo ni el islam ni el cristianismo que hoy es catolicismo no tiene ese libro tan maravilloso como son los doce pasos que lo da la luz para poder cambiar de esas actitudes tontas infantiles pecaminosas pecaminosas hablando bien bonito pecaminosas profanas inauditas se oye bonito ¿verdad? pero así en el idioma mexicano pues dejar de ser culero eso quiere decir ¿verdad? me tengo que decirle así porque así es como se entiende ¿verdad? entonces siguiendo la secuencia del vacío ese nosotros tenemos que encontrar la respuesta aquí aquí está usted padre madre agarre a su hijo y no andes compañeros tibios enséñele a conocer ese vacío que la verdad está en él porque en aquellos ayeres cuando ustedes y yo éramos chamacos estaba una etapa de los de los consejitos y por ahí hoy ya no hoy al joven hay que agarrarlo y ponerle rigor el rigor debe de comenzar desde la última infancia que es de 7 a 12 porque hasta ahí es la tercera infancia ahí es donde tiene que haber el rigor porque le espera una etapa al joven que es la adolescencia que está de la chingada ¿eh? la adolescencia a cualquier padre de familia lo hace ver su suerte el chamaco porque de 18 a 30 es la juventud y de 30 a 50 es la veje y para allá ya los llevo la chingada pues sí ya de 50 para arriba todo aparece todo aparece que me duele y que esto y que no duermo y que hay y que insomnio y que me duele y que huirón de la especialista todo le duele al cabrón menos la conciencia ¿no? menos sigue chingando y todo eso y que yo y que no sé qué porque nosotros los alcohólicos tenemos complejo de militar solo los gusta mandar y no llegamos ni a soldados rasos solo dar órdenes porque en Alcohólicos Anónimos existen tres personalidades está el dogmático el mojigato y el reformista hay cada quien que se haga cargo de su personalidad todos yo tuve eso todos entonces esta es una enfermedad les decía que ataca varias áreas de nuestra persona el alma el espíritu el cuerpo pero inclinémoslos al espíritu el espíritu platicamos con el amigo que venía aquí el espíritu ya está en la persona el espíritu ya está nosotros lo que tenemos que buscar es el poder espiritual de eso que habló Jesús cuando hayan recibido el poder del espíritu santo me serán testigos en Samaria y en Jerusalén y en los últimos confines de la tierra eso es para todo aquel que tiene necesita el poder el espíritu ya está en cada quien necesitamos encontrar ese poder es el que yo he encontrado yo hablo con absoluta libertad yo hablo sin tapujos sin temor porque yo encontré el poder del espíritu santo porque el espíritu santo empieza a funcionar cuando un niño sin hablar sin manejar el castellano sin pronunciar una pronunciación clara y sensata señala el biberón y llora y a la mamá sabe hay niños que tiene una hora tan no sé si ustedes saben eso yo no pues yo nunca he luchado nunca he batallado con una criatura pero un niño sin ver el reloj a las diez como maquinita ya está pidiendo el biberón o no es así los que son mamás tienen la hora hay unos que a las dos de la mañana y tienen que levantarse a darse porque si no a los chinga no los deja dormir ¿va? pero el niño en vez de se pasa del poder del espíritu santo se vuelve manipulador quiere que la mamá y el papá estén a algún lado de él fíjense desde ahí comienza la manipulación si desde ahí comienza una criatura como no será en las organizaciones como la religión no, pues está cabrón el espíritu santo está desde la criatura yo nunca he visto un niño que nazca sin espíritu él llora él hace señales y la mamá va siguiendo ese lenguaje mímico el niño se le perdió y la mamá es que ya se hizo sí pues y otros están ahí ella va adivinando ¿no? con el primero se vuelve adivina con el segundo ya se le actúa con un poco de moral ya con el tercero no, pues ya sabe ni casualidad ya sé cabrón porque llora ya porque ya ya la escuela está hecha pero todas esas actitudes tienen que entender que eso ya es el producto el resultado del espíritu pero el niño no ha alcanzado a tener poder ¿por qué? porque no ha emprendido un camino pecaminoso Dios sabía que nosotros íbamos a tener un camino pecaminoso íbamos a ir en este ambiguo camino ¿eh? y necesitábamos la antorcha porque la única antorcha que necesito ustedes saben que es antorcha algo encendido de luz que da luz que da claridad la única antorcha que necesita un ser humano hombre o mujer en este mundo para caminar en este ambiguo camino de la vida se llama fe no hay otra cosa con la fe usted va a ver bien las cosas con la fe usted va a saber entender el misterio de Dios va a saber entender cuál es su misión yo cuando encontré la fe yo ya no le batallé oye y que no se aburre viajar tanto mi modo si me tocó y para qué voy a cambiar así me tocó también sé que un día va a llegar la vejez por completo y ya no voy a poder salir a lo mejor no llegue pero si llegar y ando por ahí con un bastón estoy por ahí en una silla de ruedas ya no me van a volver a ver ya por eso es que yo trato hoy de vivir a plenitud trato de disfrutar su presencia su compañía hoy fui estuve disfrutando allí en la cafetería catedral o la parrote allí que estuve con unos compañeros con Antonio y otro compañero allí estuve disfrutando porque un día no se va a poder eso era el resultado del poder del Espíritu Santo disfrutar todo disfruté que fui a comerme un consomé allí disfruté a mediodía los saludos las risas de todo ese es el resultado del poder el Espíritu ya estaba allí el Espíritu estaba allí amontonado sufriendo humillado por la forma que yo me hice me traté quise formar mi propia vida quise formar mi propia verdad ¿eh? yo quise hacer mi propio camino y fui a terminar a la botella dijo Dios yo soy el camino la verdad y la vida de eso nos apartamos nosotros de eso así que no anden buscando el Espíritu es que voy a ir a misa no si el Espíritu ya está en usted ¿eh? de otra manera ese cacaste ¿cómo iba a moverse? ¿cómo? ¿cómo iba a darle movimiento a razonar a interpretar a entender porque primero llega el entendimiento el entendimiento solo lo del Espíritu? así lo habla Pablo en la carta en la en la primera carta de los Corintios por eso los alcohólicos cuando no tenían literatura leían tres partes de la Sagrada Escritura la primera carta de los Corintios el capítulo 13 que habla del amor leían la carta del apóstol Santiago en cuanto a la dádiva y a la fe y leían el sermón el capítulo 5 del evangelista Mateo que habla del sermón de la montaña las bienaventuranzas de esas cosas se detenían los alcohólicos cuando alcohólicos anónimos no tenían literatura ¿por qué leían el capítulo 13? en busca de esa fortaleza ¿qué dice el capítulo 13? el amor el amor espiritual todo lo entiende todo lo comprende todo lo tolera y todo lo soporta leían la carta del apóstol Santiago el capítulo 5 esa carta solo tiene 5 capítulos el versículo 19 dice y eso solo lo puede hacer una persona que haya encontrado el poder del Espíritu Santo el que regrese a su hermano del mal camino salva un alma de muerte si cubre multitud de pecado por eso leían esa epístola por eso la leían y hablaba y hablaba sobre la fe sobre la fe cuando dice el apóstol Santiago la fe sin obra es muerta todos confunden ese término y dicen no es que hay que ir a pasar el servicio a la cárcel aquí no 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 así no es la fe sin obra es muerta y la única obra que tiene que hacer usted es que hacer las cosas con voluntad y gracia aquí está la obra aquí de que sirve que usted ande haciendo favores de que sirve que usted le ande comer al mendigo ustedes ven la obra que hizo Santa Teresa de Calcuta que se encargó de alimentar a los desheredados indigentes de la India una vez el periódico de la India le preguntó madre y a dónde y en qué escribe su éxito y la señora le impresionaron y agachó la carita y después reaccionó y dijo yo no creo yo nunca oí yo no yo nunca oí que Jesucristo hablara de éxito esto es por amor eh lo que yo decía al principio si usted quiere llenar ese vacío espiritual usted empiece a amarse a usted empiece a perdonarse no que ya ande el alcohólico de mi totero voy a perdonar a mi mamá a mi papá ese es puro mitote que va a perdonar a su papá si un día su papá y su mamá lo mandó a la chingada de la casa usted se lo ganó por borracho por culero por cabrón pues sí ustedes creen que yo voy a perdonar a los jesuitas porque me mandaron aunque con palabritas suavecitas me mandaban a chingar a mi madre o sea por favor busque ayuda afuera porque ya la de aquí no funciona me estaban mandando a la chingada claro en el momento me resentí y que un día y que no sé qué y que tal es por padre y que un día el Vaticano me va a venir a rogar y que no sé qué ni madre estaba loco el buey ¿por qué voy a estar resentido? no yo me lo gané ¿cómo podían tener un cabrón que se chingaba las sotanas y de la limona y todo? a ellos andaba vendiendo el templo en Panamá con todo y perigrese no no pues ahí me junté con un abogado de aquellos honrados no pues me hizo un papel por ahí sí yo hice eso ¿a quién voy a perdonar yo? no el que tiene que perdonarse soy yo yo y yo tengo que aprender a encontrar ese amor conmigo hoy sé que soy hijo de Dios hoy sé que soy parte de una economía espiritual hoy sé que Dios me tiene en su mano y es bondadoso y él es bondadoso con aquellos que están enfermos él sabe que están enfermos yo he revisado una y otra vez nunca hice esas cosas con mala intención nunca pienso nunca eso se los concienso a ustedes nunca me robé una sotana porque el otro se sintiera mal sino por cubrir mi necesidad de alcohol nunca cubré una misa en 800 bolívar o sucre por dañar a la gente sino por asegurar la botella por mi enfermedad ¿sí? ¿por qué me voy a sentir yo culpable? no nunca hubo mala intención nunca ¿eh? nunca si una persona con esa gente educada respetuosa nunca los calumnié ni nada yo lo hacía con una necesidad del alcohol yo no sé qué tipo de alcoholismo tienen ustedes a mí me agarra bien feo bien feo si yo hubiera tenido a mi mamá enfrente la vendo también y la gana de tomar alcohol porque yo soy un alcohólico crónico crónico ¿eh? a mí no me vengan con chingaderas de que un traguito bocana una cervecita no, ni madre yo eran vasos de alcohol 96 y después me quedaba arrancando los pellejos aquí yo tengo una una manera de beber bestial pero yo en mis análisis he revisado y le he dicho señor tú sabes que nunca hubo mala intención pero había una gran necesidad habría una gran locura en mí ¿eh? él tiene que hablar eso usted hable con Dios de las intenciones que tiene con eso porque él sí la sabe y a él se le puede mentir él conoce la mente de cada quien así que no anden hay de mitotero que van a pasar el mensaje al seguro y que al hospital y que allá la cárcel no, no donde esté el amor que se tiene ya se perdonó qué cabrón es que un alcohólico ande pasando el mensaje en la cárcel y no haya aprendido a amarse ni a perdonarse ay cabrón díganme con qué propósito lo haría digan cuando yo agarré ese servicio en Guadalajara y pasé dos años llevando el mensaje a Puente Grande en ese tiempo para que tengas una idea el tiempo que yo hice ese servicio estaba el Chapo Guzmán allí adentro allá lo veía así y en vez de le hacía así yo y me contestaba con su cachichita ¿veí? nunca platiqué con él nada más que lo veía yo le hacía así iba yo solo con dos policías atrás cuidándome ¿sabes? porque me cuidaban decían que me podían aborcar allí no sé qué más entonces yo llegaba con mi botecito de café y ya pasaba el mensaje y todo eso y ya allí es donde aprendí la clave a buscar ese perdón conmigo porque de lo contrario no podía yo hablarle a estos alcohólicos que estaban allí de una esperanza de un amor porque esa gente está deseosa de amor tiene una gran sed de esperanza les decía yo que la esperanza es lo que no está al alcance de las manos y la fe es para lo que no se ve ¿cómo les podía hablar yo a ellos de algo que yo no había encontrado? porque se necesitan las tres virtudes teologales que habla el capítulo 13 de la primera carta de los corintios amor fe y esperanza esas cosas las necesitamos las necesitamos porque aquí no hay profetas ni sabios ustedes no saben qué va a pasar mañana ven como dice la glosa 93 se refiere a esto que estoy hablando el alcohólico algunas veces piensa muy mal de él y algo otras veces cree que nadie lo va a perdonar pero cuando eso suceda e inmediatamente doble las rodillas y ore el que persevera en la oración le va bien aquí en el más allá venga lo que venga eso hice yo yo persevero en la oración y ahí estoy y de eso no me salgo y yo tengo mi hábito de orar oro por todos ustedes oro por todos tal vez no menciono nombre por nombre pero oro por los alcohólicos de aguas calientes por los que ya tuvieron conversión por los que ya se arrepintieron por los que ya se perdonaron por los culeros que hay por todo pues si hay de todo va me van a decir que todo no ni madre hay alcohólico que ahorita está pesando puño chingadera y al salir la grada vale madre cabrón chinga su madre yo vivo bien así y todo eso así pues esa es la enfermedad esa es la enfermedad por eso el alcohólico es un niño porque solo un niño de 7 años puede hablar cosas absurdas eso lo hablaba el proverbista Salomón lean ustedes como son católicos no dudo que tienen biblia pues cuando lleguen vean el capítulo 13 el capítulo 23 el 23 del libro de los proverbios como se refiere el proverbista Salomón a esta enfermedad él escribió eso 460 años antes de que viniera Jesucristo en el capítulo 23 del versículo 29 al 35 dice de quien es el ayayayayayai de quienes son los moretones de aquel que se queda en el vino no te dejes impresionar por el color que refleja en la copa porque como serpiente te agarra nunca te suelta te deja tirado te golpea te levantas y lo vuelves a buscar hace que tus ojos vean cosas raras y tu corazón hable perversidad eso es, eso es emoción nosotros yo veía con los ojos puras chingaderas y mi corazón estaba lleno de resentimiento, de odio y hablaba puras pendejadas ¿por qué? porque yo tenía problemas espirituales o ya sé yo ya encontré el camino para ir solucionando esa área espiritual, esto no es competencia esto es despacio todos los días, por 24 horas la mañana le digo Señor gracias por la poliomielitis gracias por ser alcohólico gracias por ser chaparrito gracias por pertenecer a una sociedad de alcohólicos anónimos gracias Señor por haber revelado este bendito programa gracias Señor este día no me permitas a mí ni dañar a nadie ni de pensamiento, ni de hechos ni de palabras y siempre poneme alguien con quien compartir lo que me ha dado ayúdame a compartir la bondad la generosidad porque esa es tarea de ir yo no puedo hacer nada es más yo estoy menos que los normales me dicen algunos alcohólicos oígame ¿y cómo piensan los normales? para Dios anda a preguntarles a ellos yo nunca he sido normal no pero el alcohólico le gusta vivir como normal y que voy a hacer esto y que voy a hacer el otro y que el otro año y que el rancho y que el negocio y que voy a comprar una camioneta está loco el buey está loco uno tiene que pensar como alcohólico ¿yo cómo voy a estar haciendo planes? no, yo hoy, ahorita mi deber llegar a Guadalajara al aeropuerto y ya yo no puedo decir mañana ni qué voy a hacer ni qué voy a pensar no cuando se levante el avión he pensado he cambiado todos mis pensamientos allí es allí es donde uno que no crean que los problemas espirituales se solucionan viajando los problemas espirituales se los solucionan cambiando de actitud de manera de pensar no, pero es que yo no puedo cambiar mi manera de pensar entonces le hace falta cordura sano juicio aprenda a sacarle provecho a la junta aprenda a escuchar de escuchar viene la fe y de la fe la salvación dice el segundo paso cada junta es una seguridad que Dios los devolverá el sano juicio si eso está escrito ¿para qué tengo que andarle buscando? ¿para qué? hay alcohólico que agarra un libro de el escritor tal no, fíjense que yo leo, estoy leyendo una obra de bucal no es que un escritor argentino ay cabrón pero que no eres alcohólico sí no, pues ¿y qué vas a hacer con ese escritor si ese cabrón nunca le dio? parejo tiene los doce pasos ¿acaso usted no lee el libro? pues si yo leo el libro porque porque soy un profesional que por eso me paga por eso paso estudiando libros de de actores de teólogos leo libros de teología alemana teología italiana de la teología española vaya cada quien tiene su mundo en Alemania hay un instituto teológico que tienen un concepto que para muchos es ofensivo a Jesucristo lo ven como un mercenario como un revolucionario como un Che Guevara ese es su mundo entonces para tener varias varias interpretaciones de las cosas porque la teología es el producto del ego del ser humano del hombre Jesucristo vino a enseñar la ciencia del bien hace el bien y no preguntes a quien porque sabía Dios que el ser humano está tiene de vecino el egoísmo la envidia si ustedes quieren llenar ese vacío y no quieren meterse a los puntos teológicos entonces el programa lo tiene ahí en tal como lo bebí la ayuna glosa como la 81 la 227 la 270 la 272 la 282 y la 287 que habla del tema ese como llenar como compartir el egoísmo para llenar ese vacío espiritual no hay para que andarse allá si la espiritualidad aquí está en ustedes y allí está la respuesta la pregunta la dije hace rato Roland como quieres vivir ya te chingaste ya sufriste a los wey ya hiciste pendejada y media ahora ¿qué? primero la disciplina el orden porque un alcohólico ya se me viene no puede hablar de espiritualidad no puede hablar que tiene una vida espiritual cuando no ha corregido su disciplina y esto tienen que entenderlo que las cosas espirituales solo se solucionan a través de hábitos 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 y hábitos ¿eh? no hay otra no hay otra si usted carece de hábitos usted cualquier marea cualquier dientecito que venga lo va a poner a bailar porque unos alcohólicos somos más impersensibles que otros yo tengo dos cosas que las tengo bien marcadas no sirvo para las deudas y no sirvo para andar allí en medio de multitudes yo por eso de esas cosas me di como me dallé en el pasado deuda tras deuda y yo sentí una agonía pero no me daba cuenta de mi naturaleza hasta que agarré el cuarto paso con mi padrino y me di cuenta que yo no nací para tener deuda yo me me emproblemo yo si a uno de ustedes le debo 300 pesos y aquí andamos y no se los doy yo en la noche yo no puedo dormir y alguno me dice será tan extremoso eso no cabrón pasa que yo soy enfermo por ese lado me ataca por ese lado muchos de ustedes les ataca por otro lado porque no quieren reconocer no quieren reconocer hay alcohólicos que nos sirven para los compromisos pero vayan a verlo ahí tiene su mujer y anda buscando otra y anda acá y anda allá según él él es aquí y es allá y anda de la chinga si hay en esta sociedad hay yo conocí a Raúl Charola Trini lo conoce ustedes conocen a Trini de Monterrey un día veníamos platicando del congreso de Colima me tocó en Colima no pude estar en el evento de puréficio porque estuve en el congreso en Colima veníamos platicando si conozco a Raúl Charola cinco hogares cinco mujeres treinta y cinco hijos y todas tranquilas y él bien hay fenómenos en esta sociedad y nadie puede decir es que ese cabrón es un deshonesto no, eso no es deshonestidad eso es capacidad si usted tiene dos mujeres porque tiene capacidad la mayor parte de alcohólicos no pueden ni con una entonces no son capaces quédese tranquilo hágase el buey allí no, que ya fíjate que Julano anda con una mujer es bien deshonesto no hombre consígate una cállate no, es que yo que no sé qué porque así son los alcohólicos apenas van sumando años ya respiran como profetas y se sientan como santos no es cierto hombre lo culero nunca se les va a quitar yo no sé de dónde han sacado que eso de que andan con una mujer es deshonestidad no, dice el primer paso deshonestidad es lo que piensa eso lo que se llama concupiscencia allí comienza la deshonestidad ¿qué piensa? ay cabrón yo entonces pienso tengo unos pensamientos los aberrantes padre sí que mataron dos allá en Oaxaca en una escuela ay cállate hombre ya somos menos deja que los mate y ya ay no siente lástima ¿por qué voy a sentir lástima? ni policía soy déjalo y déjalo que los policías hagan su trabajo ya se ponen así en la televisión ay pobrecito mira como lo hicieron ay de pura ignorancia hombre ahora si usted es policía córrale y vaya a ver qué hace usted está autorizado siempre los andamos metiendo en pendejadas y vamos a ver espiritualmente con poquito estamos llorando las cosas hay que verlas como práctica como la lógica cada quien tiene de dónde desenvolverse usted tiene sus hijos tiene su señora aprenda a comunicarse aprenda a cultivar buenos modales buenas costumbres enséñele menos al muchacho si no sacó profesión enséñele a ser educado y disciplinado con esas dos cosas él puede vivir en cualquier lugar de este planeta porque hay cabrón que ni en su propia casa puede vivir por indisciplinado y mal educado y eso lo saben ustedes nada más que se hacen los oídos de mercader díganme a mí que tengo años de tratar con adolescentes ¿eh? un adolescente bien disciplinado y educado es un cabrón que en cualquier parte trabaja en cualquier parte le dan donde dormir ay pero hay cabrón que no puede vivir ni con sus papás y vayan a verlo pobrecito y que la julana y que la vengan allí es donde dice el segundo paso creíamos que tomábamos con seriedad la religión y no era cierto lo revolcamos en un sentimentalismo religioso por eso uno debe ser correcto yo trato de ser correcto no le falto al respeto a nadie no le debo a nadie no daño a nadie no me valgo del débil los de años yo un día digo aquí pendejada de los que tienen muchos años yo a ellos mi respeto mi respeto y en algunas cosas están bueno así les gusta vivir porque lo único que padece el alcohólico es de cinismo uno es cínico el cínico le está cayendo le está lloviendo y él dice que está bien pero tiene razón estamos mal del prosocéfalo y del mesencefalo es un daño reversible pero si nosotros buscamos ayuda psiquiátrica o al menos lo disciplinamos a través de los 12 pasos la hora se ha llegado yo les agradezco mucho que me hayan escuchado